Buenas, aquí me presento, con respeto a mis amigos, de apellido soy briseño, allá por Phoenix nacido, mis padres son de los mochis, con mucho orgullo lo digo. No me gustaba la escuela, siempre he sido muy inquieto, me les abrí de la casa, desde muy chico a mis viejos, y me fui pa' Colorado, fue donde empezó todo esto. Anduve de arriba a abajo, en casa de los parientes, cuando un día llegó el güero, me dijo a bien, tatea un flete, de Phoenix a Colorado, ese día cambió mi suerte. Y también allá por Yota, yo anduve flete tras flete, con el paso de los años mi tienda hice de repente, con apoyo de Luisito todo se encuentra excelente. Y así suenan los salameños de la Sierra Aparente, bien jalados viejos, pa' los pueblos unidos. En San Luis Río Colorado, me respaldan unas gentes, y también una cuarenta, es la que a mí me protege. Esa gereta no falla, tampoco falla mi gente. Gato a dos traigo a San Judas, nunca ha soltado mi mano, mi niña única mujer, que sabe cuánto la amo. También el Choyen y el Pillo son mis hijos adorados. La bendición de mi madre, y los consejos del viejo, respaldo del compa Hidriega, también compa Rebecho, Phoenix fruta y Colorado, aunque haga calor a hielo. Las carreras de caballo, es mi gusto preferido, también pa' cervella, está más tomando cerveza y vino. Si ven una super tutia, es porque vengo en camino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.